Vamos a ver cómo es que se calcula el mínimo en un programa. Y para eso vamos a hacer una simulación aquí. Esta que está acá es la variable donde yo voy a guardar el mínimo de una serie de números que me van a ir llegando. De momento voy a suponer que me los ingresa el usuario. Entonces el usuario me va pasando una serie de números. Mi tarea es asegurarme de que en esta caja, en esta posición de memoria, en esta variable, yo voy a guardar el menor de los números que me va a entregar el usuario. ¿Y hasta cuándo? Hasta que el usuario me ingrese un cero. Cuando el usuario ingresa un número cero, yo entiendo, puede ser un cero, un símbolo, hashtag, cualquier cosa, usemos el cero, el programa se detiene y dice cuál es el mínimo que ha almacenado hasta ese momento. Entonces, en esta pila de papeles estoy simulando el ingreso de datos del usuario. Entonces vamos entonces. Llega el primer número que ingresa el usuario, 14. Como no tengo nada y no sé cuántos números va a ingresar el usuario, voy a suponer que este es el mínimo. Que no va a haber más. Lo guardo acá. Mínimo. Veo el siguiente número del usuario. Si es un cero, quiere decir que esto se acabó y ese era el mínimo. Si es otro número, voy a tener que ver qué hago. 7. Entonces, este número que tengo aquí, que acabo de capturar desde el teclado, lo voy a comparar con este que tengo en la caja. Ah, este es más chico que este. Entonces este lo voto y este lo guardo en la caja. Este es mi nuevo mínimo. Siguiente número del usuario. Todavía no es un cero, así que sigo pidiendo. 18. Ah, 18. No, no es menor que el 7. Me sigo quedando con el 7. Fuera. Siguiente número que ingresa el usuario. 15. Todavía 7 sigue siendo mi mejor candidato. Fuera. 23. Me sigo quedando con el 7. 54. Me sigo quedando con el 7. 0. Ah, se acabó. Recuerden que 0 indica fin del ingreso de números. En este ejemplo. Ah, se acabó el ingreso de números. Este es el mínimo que acabo de registrar. Este es el mínimo de todos los números que el usuario ingresó. Ahora es tu turno de poner esto en código.